En vivo un afectuoso saludo a todos los biólogos del Perú por este día tan grandioso que gracias a eminentes investigadores hemos podido elegir para mí la mejor carrera del mundo. Podemos estudiar desde una simple célula hasta el hombre y esta investigación tiene que ser constante y además ponerse al día con los avances que hoy la ciencia nos presenta. A mí me apena mucho que hasta ahora no se da cabida a publicaciones que puedan circular en nuestro país tanto a nivel de colegios como a nivel de universidades para promover todos los interesantísimos trabajos que hay excelentes científicos en todo el país. Yo me quedo muy asombrada con la lectura de lo que hacen. Quisiera que todos los que comienzan, los que ya estamos concluyendo nuestro pasaje por estos lares, piensen que lo que estamos aportando es muy beneficioso, pero siempre hay que ver la sustentabilidad de lo que hacemos porque el país necesita mucho de los investigadores. Así que yo les deseo mucho éxito en todo nivel, en todo el país porque hay muchísimas universidades excelentes, excelentes y excelentes profesionales.